Hoy logramos concretar una victoria, para nosotros es un golpe anímico impresionante y como les digo, en una plaza que es mi casa también, en la que nos ha ido muy bien y esperemos que esta senda la sigamos construyendo. Además de un equipo que tiene fe, que es autocrítico, pero se sabe decir las cosas, las ganas que le mete a cada partido, me encanta. Me encanta la forma como salen a competir, como lo aguerridas que son, como disputan cada pelota, no se ahorran nada, absolutamente. Entonces creo que es un valor muy importante que tenemos como América, algo que está en nuestro ADN y bueno, esperemos seguir por esta senda del triunfo.